Lo que hemos adquirido en esta ocasión han sido 20 mochilas con material de primeros auxilios y 4 mochilas con oxigenoterapia. Estas se pondrán en funcionamiento, como veis está aquí todo expuesto, para el servicio especial que se va a iniciar con las fiestas de Nuestra Señora Butarque y que fundamentalmente utilizaremos en los encierros. Este año tenemos también una novedad y es que durante los días que se van a celebrar los encierros hemos adquirido 15, vamos a triplicar el servicio de ambulancias, triplicándolo, pasando de 5 a 15 para que durante los mismos encierros podamos establecer unos protocolos disminuyendo los tiempos de reacción y de esa manera intentar minimizar los daños que pudieran surgir a lo largo de los encierros.